Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis River Larios. Varios hechos importantes en la semana que termina, sobre todo para el Magisterio colombiano. Fue la reunión entre el Comité Ejecutivo de FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, el pasado primero de febrero, donde se arrojan las siguientes conclusiones. Un primer tema es Sistema General de Participación. En el próximo Plan Nacional de Desarrollo, se mantendrá la vigencia del artículo 188, relacionado con el proceso de reforma al CGP. De igual manera, el artículo 148, concurrencia de deudas para el estudio de primas regionales. Sobre las plantas de personal docente, el Ministerio se compromete a expedir una directiva orientando a las secretarías para no modificar las actuales plantas de personal hasta el mes de marzo, una vez definida la matrícula de los estudiantes. Sobre el retiro compensado y el voluntariado, propuestas neoliberales serán temas de análisis a través de la implementación de una mesa técnica con FECODE para su respectiva discusión. Sobre los cursos de los 8.000, el Ministerio de Educación Nacional agilizará el decreto respectivo en el Ministerio de Hacienda, que reconoce como ya se habían acordado los efectos fiscales para la tercera corte de los cursos de la SDF, a partir del 1 de noviembre del 2022, lo cual para nosotros es fundamental para esos 8.000 educadores. Sobre la contratación en salud, se agilizará todo el proceso de la nueva contratación, reafirmando que desde el Consejo Directivo del FOMAC es donde se tomarán las decisiones acorde a las normas existentes. Sobre un tema fundamental como el Estatuto de la Profesión Docente, se comprometen a acelerar en la respectiva comisión tripartita el proceso para consolidar y tramitar el proyecto de estatuto. Hay un tema preocupante que es la situación fiscal en el entendido que hay un déficit de más de 3.4 billones de pesos. Se planteó la necesidad de generar en el Plan Nacional de Desarrollo artículos que adicionen recursos a las urgentes necesidades y déficit fiscal en educación. Sobre la jornada laboral docente, expedirán prontamente la directiva ministerial con las orientaciones de la jornada de permanencia de los maestros en las instituciones educativas. Estaremos muy pendientes de todos estos compromisos. El próximo 10 de febrero, FECODE tiene junta nacional en la cual asistiremos en representación de Aducesar y en los tres minutos que nos dan para participar en las regiones, hablaremos de cuatro temas fundamentales. Lo que tiene que ver con el pésimo servicio de salud que le prestan al Magisterio del Cesar y de Valledupar. La situación de los docentes provisionales. Los ascensos y de ubicación de los maestros del 1278, que se haga la convocatoria, la cual no está en las conclusiones de esta reunión. Vamos a exigir la convocatoria de ascenso y de ubicación para los maestros del 1278. Y un cuarto tema tiene que ver con transporte escolar, alimentación escolar, celadores, haciadoras, faltantes de maestros, que aún los entes territoriales certificados iniciaron año escolar y no han comenzado a implementar esos cuatro temas fundamentales. Por último, el Magisterio del Cesar y de Valledupar, seguimos lamentando la pérdida irreparable de la compañera docente Ladi Beltrán Bermeo, quien laboraba en la institución educativa Villa Corelca, quien fue víctima de la imprudencia e irresponsabilidad en las vías cuando conducía su bicicleta, la cual era aficionada al ciclismo. Rechazamos la muerte de la compañera docente y demandamos de las autoridades competentes para que se esclarezcan las causas y se dé la investigación pertinente y que conduzca a la captura e identificación de este responsable y lamentable hecho. De verdad, nuestras condolencias y solidaridad con las familias y amigos de la compañera Ladi Beltrán Bermeo. Paz en su tumba. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Buenos días compañeros y compañeras docentes y comunidad educativa de Valledupar y el departamento del CESAR. Saludos para ti Marmolejo, para el compañero Henry Felizola, secretario de Comunicaciones, para todos los que hacen parte de la mesa de trabajo y los demás miembros de la Junta Directiva Departamental. En primer lugar, quiero agradecer a todos y todas las maestras y maestros del CESAR por sus oraciones, por sus voces de apoyo y solidaridad inmensa a raíz de mi accidente. No hubo un solo rincón en el departamento del CESAR desde donde no recibiera voces de apoyo. Y quiero decirles que esa fuerza que me han enviado me ha servido de manera enorme para mi recuperación y es evidente que cada día estoy muchísimo mejor y con seguridad. Pronto nos vamos a ver. Aprovecho el momento para recordar los compromisos que tenemos desde siempre con la defensa de la educación pública y los derechos de los maestros y maestras de Colombia. En este momento en que el Ministerio de Educación Nacional en representación del gobierno ha continuado haciendo propuestas que no están dentro de los acuerdos firmados con FECODE y que además ha continuado incumpliendo esos acuerdos que se encuentran vigentes, debe mantener la atención y el SOS en el Magisterio Colombiano para lo que se nos avecina. Voy a referirme a dos de esas propuestas. Dos o tres de esas propuestas de manera rápida. La primera es la que tiene que ver con la propuesta de retiro voluntario compensado para los docentes del 2277 que esconde la reducción de la planta de personal y debilitar la base de las organizaciones sindicales del Magisterio y de FECODE fundamentalmente. Y a mi manera de ver, avanzar en el proceso de la privatización de la educación pública. Sobre esto tenemos ya muchísima experiencia. Aquí todos los planes de retiro voluntario, entre comillas, compensado que hemos tenido en Telecom, en la Caja Agraria, en las electrificadoras, implicaron acabar con el servicio público y de paso con las organizaciones sindicales. Y además de eso, imponer la precarización laboral, imponer enormes cargas a los usuarios en el costo de los servicios públicos altísimos, como los estamos viendo en el Departamento del Cesar y en la Costa Atlántica en general. Y obviamente en educación se ha venido avanzando en ese proceso de privatización con la figura de los megacolegios, que en Valledupar también tenemos experiencia de eso. Que son instituciones educativas construidas con recursos públicos, pero que son entregados a particulares para su administración. Solo esto es de una gravedad enorme, que además viene acompañado de la propuesta de los 40 mil jóvenes voluntarios y un nuevo estatuto docente a la medida de todas estas propuestas. El otro aspecto importante que quiero conversar con ustedes es el que tiene que ver con la propuesta de inundar las escuelas de voluntarios. 40 mil jóvenes estudiantes que van a ser sacados de las universidades y de las normales superiores. Es una figura que aparentemente es nueva, pero que todos quienes estudiamos para ser docentes sabemos que nos tocó hacer prácticas pedagógicas en las instituciones educativas como parte del currículum para poder graduarnos. Pero en este momento esa propuesta tiene como fondo debilitar también las organizaciones sindicales. Y además de eso, tiene como fondo imponer planes de estudios por parte del Ministerio de Educación Nacional a través de las universidades y a través de las normales con estos estudiantes en las instituciones públicas. Debilitando los sindicatos porque estos jóvenes, estos 40 mil jóvenes, siguen siendo estudiantes. Siguen dependiendo de una nota para poder titularse y en un estado de vulnerabilidad y presión enormes. Ellos no son afiliados a las organizaciones sindicales por razones obvias y a la hora de un paro de una movilización que son nuestras herramientas naturales que creen que puede suceder. A estos alumnos, al igual que ha pasado con los provisionales, con los profesores en periodo de prueba, incluso los del 1278 que les aplican anualmente una evaluación de desempeño, los amenazan con la nota si salen a la movilización o si salen al paro. Y entonces estos jóvenes estudiantes obviamente van a estar en las instituciones educativas y no van a salir a la movilización ni van a participar en los paros como sí lo hacen los docentes del 2277 y todos los docentes que están vinculados como tal en propiedad. Además de eso, se establece con este sistema de vinculación de los jóvenes estudiantes una precarización laboral. Lo que queremos es que si hace falta docentes y hay necesidad de servicio docente en las instituciones educativas públicas, tanto de las zonas rurales como de las zonas urbanas, sean docentes nombrados en propiedad y no que sean realmente estudiantes universitarios que de alguna manera tienen que llegar a las instituciones públicas porque tienen que cumplir con esa parte que les impone el currículum para poder graduarse. Detrás de todo eso, lo que se ve es que quieren quebrarle el espinazo a FECODE como se ha venido planteando por todos quienes defienden el modelo neoliberal. Aquí no podemos nosotros dejar de pensar lo que ha sucedido precisamente en otros sectores como el sector de salud que hoy se llama a una movilización, a un paro que no se ve porque los trabajadores de plantas son inferiores frente a los trabajadores inferiores en números, frente a los trabajadores tercerizados que no se atreven obviamente a participar en las movilizaciones y en los paros que se convocan desde las organizaciones sindicales del sector salud y así pues ejemplo en todos los demás sectores. Y quiero decirles a los compañeros y compañeras que la historia de FECODE es una historia de lucha que nada de lo que tenemos nosotros en este momento nos lo han regalado que gracias a las luchas de FECODE se mantiene la educación pública y los derechos de los maestros FECODE es un patrimonio de los educadores y debemos defenderlo y fortalecerlo y obviamente recordarles la consigna que tanto coreamos nosotros en las movilizaciones y es que lo que con lucha hemos conseguido con lucha lo defenderemos y que para nosotros esas conquistas no se mendigan sino que se conquistan a través de esas luchas. Y quiero terminar refiriéndome a un tercer aspecto que para nosotros supremamente clave que es la autonomía institucional y la autonomía escolar y la libertad de cátedra contenidas ganadas a través de la lucha en la ley 115 y que hoy están amenazadas con esas propuestas porque estos estudiantes universitarios y de normales van a aplicar un currículo, unos contenidos que les van a decir desde las universidades, desde el ministerio, desde las normales y obviamente no van a tener esa autonomía que tienen los profesores de planta para poder desarrollar los contenidos de las áreas obligatorias y fundamentales. Por eso nos oponemos a eso, además porque hay una cosa supremamente gravísima compañeros y es que han venido planteando que se toma como ejemplo el modelo educativo chileno que es un modelo neoliberal contra la cual han luchado en las últimas décadas los profesores de este país y nos tiene que servir de ejemplo de que si aquí no lo están colocando como modelo y es lo que nos quieren implementar a través de todas estas propuestas que está haciendo el ministerio obviamente nosotros tenemos que salir a rechazarlos. Por eso el llamado que les hago compañeros y compañeras es a mantener la independencia de la autonomía de las organizaciones sindicales entendiendo como ya se los dije que los derechos no nos los regalan ni se mendigan se conquistan a través de la lucha y por eso nos declaramos en estado de alerta y nos declaramos en SOS y rechazamos de manera rotunda como lo hemos hecho en ocasiones anteriores estas propuestas del gobierno nacional que atenta contra nuestros derechos. Un abrazo para todos y todas. Adu Cesar, vela por la defensa de los docentes. En Adu Cesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Buenos días a todos los oyentes de este programa, en especial a los maestros y a todas aquellas personas que manifiestan su interés por la educación pública de calidad. Nos asiste una gran preocupación en estos momentos, más aún después del informe de la reunión que presentan los compañeros directivos de la Federación de Educadores de FECODE en el sentido de amarrar lo que es la reforma del Sistema General de Participaciones al Plan de Desarrollo que se va a presentar al Congreso, porque a mi modo de ver están como invertidas las cosas. La forma como se debe financiar la educación pública, entre otros servicios, que debe prestar el Estado colombiano se está desarrollando su análisis y su estudio, que valga la pena decir, aún no se ha puesto a consideración del Magisterio colombiano. No se escucha pues que en esa reforma se tengan en cuenta elementos fundamentales que han sido ya discutidos con anteriores gobiernos y que apuntan al cierre de siete brechas que han sido identificadas. Entonces, en este momento cuando hay una educación pública con un déficit presupuestal bastante importante que valga la pena decirlo, pues es la consecuencia de varios periodos y que para este año está atasada en una cifra oficialmente por 3.4 billones de pesos para atender la educación en los términos en los que cerró el año 2022 pues deja preocupación que aún más allá de ese déficit, por dar un ejemplo, para atender alguna de esas siete brechas que deben cerrarse y que para eso requiere una asignación obviamente acorde. Podemos hablar de la brecha de cobertura educativa. Por ejemplo, con cierre a 2021, ¿cómo estaba Colombia con el resto de América Latina? En educación preescolar teníamos una cobertura de apenas el 64.5% ubicándonos en el puesto 4 de 16 naciones del continente. En primaria una cobertura del 88.9% y ya ahí estamos en el puesto 12 entre 15 países registrados. En secundaria la parte básica un 79.4% y ocupamos el puesto 13 de 15. Y ya en la educación media estamos por debajo del 50% de cobertura, apenas un 46.7% ocupando el puesto 14.16%. Y en educación superior apenas un 51.6%. Aducesar vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, este es el tema del momento. Un saludo muy cordial para toda la comunidad educativa de nuestro departamento, especialmente a los maestros y maestras. Un saludo especial también para todo el personal que dirige este importante programa de opinión. Aducesar somos todos, dirigido a escuchar todas las inquietudes, a manifestar todas las inquietudes que vive el sector educativo de nuestro departamento. Les habla su hermano de lucha, el profesor Henry Felizola Cano, secretario de Prensa y Comunicaciones de Aducesar Departamental. Es importante manifestarles a ustedes que en estos momentos las coyunturas que vive la educación pública en nuestro país amerita de la unidad de todos los sectores que en ella confluyen como responsables para exigir la prestación de un servicio educativo de calidad pertinente para nuestro contexto. Es posible que mucha gente de nuestra comunidad, que muchos miembros de las comunidades olviden que nuestro país ha venido generando políticas educativas nefastas de recortes egoístas con la formación de nuestros niños y niñas. Y para eso han puesto en marcha muchos recortes presupuestales, actos legislativos que han recortado notablemente y han estrechado año tras año la sustentación del servicio educativo. Situación que ha llevado a muchas escuelas de nuestro país, de nuestro departamento a hacer miles y miles de triquiñuelas para prestar ese servicio con esfuerzo grande de la comunidad educativa y especialmente de los maestros y maestras. Por eso hoy exigimos desde nuestra organización ADUCESAR y combinamos a nuestra organización FECODE para que unidos exijamos una reforma integral al sistema general de participaciones. FECODE que por fin logre que por fin logre que los recursos fluyan y que esos rubros que se encuentran en déficit en estos momentos producto de los recortes puedan satisfacerse y prestar ese servicio educativo. Y con esto solucionar la crisis que viven las escuelas de nuestro departamento. Es muy visible en estos momentos que en la mayoría de los municipios del departamento del Cesar, las escuelas públicas iniciaron labores de manera en déficit, digámoslo así. Sin celadores, con una infraestructura deteriorada, con conectividad insuficiente, con instalaciones eléctricas devastadas por los malvados. Producto de que cada año los recursos son escasos, nunca alcanzan y toca dejar las escuelas públicas al libre albedrío de las circunstancias que se están presentando en este país. Por eso exigimos desde acá, desde nuestro departamento, desde nuestras escuelas, levantamos la voz para que el gobierno por fin cumpla con ese derrotero constitucional de una educación pública de calidad. De una educación pública pertinente con el contexto en que vive Colombia en estos momentos. Llamamos a todas las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas que tienen asiento en los entes legislativos para que se apoye ese querer que se ha venido planteando desde hace rato en los pliegos de petición y que nunca se ha cumplido. Siempre ha sido fallida esa exigencia. Ese es el llamado que hoy hacemos y que deseamos construir este derecho a la educación pertinente de calidad científica y democrática para todos los niños y niñas del pueblo colombiano. ¡Que pasen un feliz día! Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar a Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.